Perdóname, perdóname Yo nunca quise hacerte mal Nunca pensé que te iba a ahogar con tanto amor Solo te pido, perdóname Que hoy estoy mal, mal ¿Por qué te vas? Me estaba enamorando de tu cuerpito Quería enamorarme de tu corazoncito Pero no pude Estoy mejor así solito Me estaba enamorando de tu cuerpito Quería enamorarme de tu corazoncito Pero no pude Estoy mejor así solito Nena, nena, no me busques más Ando perdido por la ciudad sin encontrar La cura para tu veneno Nena, nena, no me encontrarás No habrá noticias No habrá lugar, no habrá razón Que me devuelva el alma al cuerpo Estaba enamorando de tu cuerpito Quería enamorarme de tu corazoncito Pero no pude Estoy mejor así solito Me estaba enamorando de tu cuerpito Quería enamorarme de tu corazoncito Pero no pude Estoy mejor aquí solito Nena, nena, puedo despertar Aunque a mi lado Tú ya no estás guarde tu amor En el cajón de los recuerdos Nena, nena, sigo porque hay más Hay más delicias para probar Hay más amor Y mucho más de lo que espero Me estaba enamorando de tu cuerpito Quería enamorarme de tu corazoncito Pero no pude Estoy mejor así solito Me estaba enamorando de tu cuerpito Quería enamorarme de tu corazoncito Pero no pude Estoy mejor así solito Nena, nena, puedo despertar Aunque a mi lado Tú ya no estás guarde tu amor En el cajón de los recuerdos Nena, nena, sigo porque hay más Hay más delicias Hay más amor para probar Estoy mejor así solito Nena, nena, te quiero tener Aquí a mi lado Aquí a mi lado Solo pude Estoy mejor así solito ¡No! ¡Oh, oh, oh!